Adonis y la Fiscalía de aquí de San Francisco de Macorís y es que para este lunes 19 de julio está citado ante la Procuraduría de la Provincia Duarte en el Palacio de Justicia el conocido DJ Adoni por el paseo que realizó aquí en la ciudad de San Francisco la pasada semana y que provocó que miles de personas se congregaran convirtiéndose en una caravana en la cual la gente no respetó las medidas sanitarias por el COVID-19 Bueno señores, hoy se ha dado cita desde las 10 de la mañana gente alrededor del Palacio de Justicia esperando el DJ Adoni que le han cambiado la hora, no se sabe, no se sabe si llegó y se fue porque no se sabe nada, la gente está ahí, primero se dijo que era a las 10, ahora se dijo que era de tarde 2 y 30 de la tarde y todavía no ha pasado nada, vamos a escuchar, no tiene audio, ok pero la gente esperando a DJ Adoni, ansioso, a ver que va a pasar, que tú crees que vaya a pasar, una caravana Claro, porque realmente como estábamos hablando el día que pasó todo esto, que se salió de control pero que él no tiene la culpa que se saliera de control, porque a ti te contratan, te voy a dar tanto para que tú promociones tal cosa en tal sitio y él incluso lo pensó en hacerlo móvil, pero no tiene culpa que uno un grupito le cayera atrás y el otro más atrás y el otro y el otro que incluso por eso como decían eso, la ruta no siguió, iban a pasar por barrios conocidos como Vista del Valle iban a pasar por el Cirolillo, iban a pasar por los Rieles, tampoco pasó y fue porque la cantidad de personas, ese disturbio, pues la mejor medida que él hizo fue bajar toda la libertad hasta llegar a Tenares, y tampoco tuvo la culpa de que se reguero de personas se pararán en bomba, echar gasolina para seguir la Tenares Sí, pero como decía Néstor, la próxima, la semana pasada, es que por qué tirada de ya Adoni para adelante, si la policía también tiene culpa de eso porque la policía no paró la caravana y dijo en el momento ya detengan eso, hay porque hay demasiada gente, se está aglomerando mucha gente y ya no puede seguir, para lo bajaste del camión ya y vete claro, por qué, por qué entonces, querer, querer, simplemente, y hacerle esto a Día Adoni cuando la policía también tiene parte de culpa en esto, ¿cómo que se llama? el Ministerio de Salud, toda esa gente vivieron actual, en el momento y no dejar que la caravana fluyera y llegara hasta Tenares, y en Tenares agarran caran en el parque, hicieron un teteo, yo debieron desde que Día Adoni entró a la libertad, que vieron esa caravana, dijeron no, ya, bájate del camión, vámonos así es, ya, apaga la música, se terminó el teteo ya, es cierto y ese mismo anoche se resolvía todo, no di que que está, di que parando a Día Adoni ahora, un trozo de gente queriendo llegar a este nivel hace noticias, hace noticias y San Francisco de nuevo, entendé que de eso están hablando por eso mal de la fiscal, que en vez de haber puesto también, tú ves como hizo esta revuelta con esto de Adoni, hace eso misma, esa revuelta con lo caso que han pasado, a quien se ha más corrido, el asesinato, el atraco que lo han dejado en Tani todavía eso que pasó en Rabo Chivo está en Tani no está en más nada entonces, eso la gente está arriesgada también por ella desenfocando a la población de los problemas que están pasando interiormente aquí locales, con ese caso de Día Adoni, ya, que dejen que suiten eso en banda porque Día pasó ya Día Adoni, si ya lo que hay que poner una multica y ya, todo tenga Día Adoni multado, y ya, váyase a trabajar y seguir con los problemas locales lo que está pasando, la violencia que hay aquí, la gente acelerada entonces tenemos que analizar bien la cosa entonces esto es farándula, porque esto es más farándula que otra cosa, esto es para alimentar la página para alimentar la página de la noticia para darle algo de que hablar no, que incluso tú sabes, la misma Alicia Ortega lo habló de ello y dijo que obviamente que mucha aglomeración pero que ella estaba de acuerdo como también lo dijo Ale porque aunque sea fue motores que yo no iba a estar encima de ti en otro motor al lado tuyo haciendo eso, tú me entiendes que eso fue lo único bueno que usted también se puede sacar de ahí y que como también decía Néstor ese día, inició con unas autoridades, dije que estaban controlando, pero se salió y se iba a salir, se sabía que eso se iba a salir de control se sabía y que el día anterior en la noche hicieron una pequeña caravanera sabiendo los puntos a marcar de los lugares por los cuales él iba a pasar y ya en las redes de él estaba de que iba a estar, que iba a pasar por este barrio pero en los ríos le estaban gente sentada en la plática afuera en los balcones esperando que él pasara pero por el disturbio el descontrol de personas que tuvo él que tomar esa decisión de seguir hacia Tenare entonces, en vez de la misma autoridad como tú decías tomar la decisión de pararlo tuvo que tomar decir, bueno ya lleguemos allá porque qué vamos a hacer entonces también la misma autoridad de la que están allá en Tenare pudieron también haberlo parado entonces no ven a ser la culpa de solo porque él no es dueño Macorini de Tenare hay autoridades que pueden parar ese tipo de movimientos entonces la gente de los ríos estaban esperando ay hombre sí en el parque de los Juegos ay hombre ay estoy bien fría le estoy esperando y pero o sea la ruta decía que se metiera por ahí por el parquecito de los Juegos y van a salir por las 6 a todos y van a subir entonces y todo se salió de control podemos ver que la gente opine a ver qué opina de lo que está pasando amable o algo así la gente que opine al 809-725-0505 llame y qué usted opina de esto que está pasando hoy aquí en San Francisco sobre Adoni y la fiscalía que lo citaron que usted cree que es bien o debería de darle banda a DJ Adoni no y la gente está poniendo en Facebook fría Adoni fría Adoni pues no está preso todavía es simplemente una cita para cuestionarlo sobre eso no dice que iba a amanecer en el palacio digo yo verdad no entonces también han criticado a mí malo porque que aprovechó este bisturio para entrevistarlo también bueno yo creo que fue más 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 DJ Adoni que lo pidió porque DJ Adoni al otro día amaneció un poquito asustada con presión porque le estaban dando fuerte fuerte la noticia la noticia nacional hablando hay una llamada buenas buenas no que hay que levanta a este muchacho porque ese muchacho es un talento y no podemos pagarle el juego que lleva por ahí dentro porque lo que vino fue a dar una opinión buena que el pueblo tú ves entonces no podemos hacerle daño ahí sí gracias gracias la gente que sigue opinando al 809 725 0505 opinión usted si está bien esto que está pasando aquí en San Brasico o debería de darle banda a la fiscalía a DJ Adoni debería de hacerle enfocarse en eso que decíamos anteriormente en lo que está pasando en la situación crítica que tiene San Francisco Macri con la delincuencia esto que tiene que ponerle asunto no a otra cosa otra llamadita buenas buenas tardes Camila hola 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 Julio César Pimentel hey Julio César bienvenido de nuevo yo diría en mi opinión que a DJ Adoni tienen que darle una oportunidad porque ahí se le fue de la mano porque él pensaba que era un recorrido para la gente motivarse no hacer esa caravana pero pudieron darle una oportunidad pudieron darle un consejito que no lo voy a hacer otro día eso es lo que es mi opinión cuídense mucho y gracias la gente que sigue opinando tiene que visitar la fiscalía se lo merecía sí o no o le darán medidas de cohesión que usted opina sobre el caso de DJ Adoni tenemos dos opiniones que son con las que tú y yo compartimos que deberían soltarlo soltarlo porque que no de que nadie él no se lo esperaba pero yo sí me lo esperaba de Macri que eso iba a pasar él no él pensaba que iba a estar en orden que está el mundo en una esquina Adoni sí pero yo que conozco a Macri que en caravana ya sea de política de reinado de efectiva de grupo de carnaval por cualquier deporte de cualquier cosita hace mi amor una caravana del pueblo que ha visto par de caravana Madia Adoni que Adoni fue el que se llevó el premio en la pandemia en el 2020 de toda la bocina de todos los colmadones con la típica frase de atención vecino iba a pasar esta algarabía este reguero de personas no es un problema es un problema esta gente de aquí de San Francisco todo 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 una chelcha aquí aquí todo una chelcha y la gente hay otra llamada buenas hello buenas 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 yo considero que aquí lo que están es buscando sonido para callar cosas de las que están pasando en el pueblo porque en realidad quizá había mucho cúmulo de personas pero Adoni no tenía la culpa de que las personas lo siguieran eso es algo incoherente si nos ponemos a analizar aquí han hecho muchísimos eventos esas muertes hubo una multitud de personas y nadie dijo nada y han hecho de todo y nadie dice nada y entonces porque con eso quieren actuar y eso es buscando sonido para callar algunas de las cosas que están pasando en nuestro pueblo muchas gracias gracias a ti así es ahí mismo lo dijo ya claro y pelado como lo dicen tapar las situaciones que están fuertes detrás con Adoni con eso como decía un hombre de que quitarle el par de pesos que quieren cometer su cuarto y su cadena eso es quitarle el par de pesos para callar eso como decía el general de que aquí no estaba pasando nada por la fiscal diciendo eso no está pasando una enfoca en Adoni que hizo tal tal cosa en vez de arreglar eso que sigue parado lo que pasó en Rago y mira es la misma situación con la de Don Miguel cuando lo dejaron libre ese aparataje que le hicieron la otra vez tú te acuerdas y fue casi la misma situación también en ese entonces también el coronavirus estaba en lo más alto y como quiera ahí se aglomeró gente en apoyo a Don Miguel porque yo creo que siempre se le ha querido hacer daño a lo que son estos muchachos del ámbito urbano que progresan tanto como Don Miguel o de Adoni sujeto y mucho talento que hemos visto en esta situación no hay también mencionando lo de Rabo Chivo y es que la policía dice que se identifica a Juan el Santiago como el autor de las muertes tenemos una llamadita buenas 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 si buenas salud yo opino que sí que tienen que darle una oportunidad a Adoni sí claro gracias 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 la gente que sigue opinando al 809 725 0505 qué opina usted si se lo merece a Doni si es un error de la fiscalía bien tras lo que decía con lo del caso de los chicos en Rabo de Chivo la policía identifica a este chico llamado Juan el Santiago como el autor de estos hechos esa información fue ofrecida hoy por la vocera de la institución del orden su Lady Morillo quien pidió al presunto homicida entregarse por la vía quien creó